Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tal como hemos dicho y hemos dado la información durante distintos momentos del día, hoy día, en este momento, nos toca dar cuenta de la cantidad de personas que se han vacunado y para ello dará cuenta, en un ratito más, el doctor y ministro de Salud, Enrique París, que está junto conmigo. Hoy día es un día muy especial, es un día muy esperado por parte de los chilenos. Si el 2020 fue un año donde vivimos con angustia, donde millones de personas lo pasaron muy mal, donde lamentablemente fallecieron también personas producto de la pandemia, esperamos que el 2021 sea el año de la esperanza. Y que hoy día haya comenzado esta vacunación masiva, que significa tener que vacunar a 5 millones de personas durante las próximas semanas, es una tarea gigantesca. Y en esa tarea gigantesca ha estado desplegado, por supuesto, el Ministerio de Salud. Queremos agradecer además a toda la atención primaria de salud y a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas que de forma transversal han querido cooperar con algo que es relevante para la salud de las personas. También el Ministro de Interior, el Ministro Delgado, ha estado trabajando junto a los municipios para que de manera pronta podamos conseguir esa meta de 5 millones de personas vacunadas, que son las críticas. Obviamente esto es algo que siempre va a tener problemas, siempre van a haber momentos en los cuales pueden haber algunos inconvenientes. Y ahí es donde queremos pedirle primero a las personas que respeten el calendario de vacunación. Ese está pensado para que no hayan atochamientos, para que no hayan aglomeraciones. Y en segundo lugar, también dan la confianza de que todos van a poder ser vacunados. Chile ha asegurado una cantidad de vacunas tal que permite que todas las personas puedan ser vacunadas con esta vacuna que es segura, que es eficaz, que ha sido probada en distintas partes del mundo y que nos va a ayudar a aliviar lo que ha significado la pandemia. Así que a continuación dejo con ustedes al Ministro de Salud para que dé cuenta del número de personas vacunadas hasta este momento. Muchas gracias, Ministro Belolio. El procedimiento, el proceso ha sido un proceso impecable desde el punto de vista de salud. Como ha dicho el Ministro, inevitablemente pueden ocurrir ciertos traspies, pero estos se han superado en el curso del día. Y quiero informar, en primer lugar, que hasta las 13.34 horas, que es el informe que tenemos desde el DEIS, el 100% de los locales de vacunación ya estaban constituidos, el 100% de los locales de vacunación. Ahí vemos cómo estamos vacunando a una persona, a un adulto mayor. Es emocionante, en realidad fue muy emocionante. 100% de los locales de vacunación constituidos. Y además hemos vacunado hasta el momento con primera dosis a la cantidad de 128.287 personas en Chile. Esto obviamente todavía es un porcentaje bajo de la población. Sin embargo, es el primer paso, el primer paso que estamos dando. Y hay que destacar, además, que en este universo de personas predominan las mujeres, la mayor cantidad de personas vacunadas. Son mujeres por varios motivos. Hay muchas mujeres que trabajan en el sistema de salud. Pero además sabemos que en Chile el promedio de vida en las mujeres es mucho más largo que en los hombres. Por lo menos en los mayores de 90 tenemos más mujeres que hombres. Por lo tanto, el 66,1% de nuestras vacunadas son mujeres y el 33,9% de nuestros vacunados son hombres. Estamos muy felices. Ha sido un día muy hermoso y emocionante. Y como dijo el presidente, una epopeya que abre una luz de esperanza para los habitantes de nuestra patria. Muchas gracias, ministro París. A la vez queríamos contarles que ya está disponible en la página web del gobierno y del mensal. La página web del gobierno la pueden ver ustedes acá atrás mío. www.gov.cl. Yo me vacuno. Con distintas preguntas que son típicas que aparecen en estos momentos. Por ejemplo, el por qué tenemos que vacunarnos. O cuáles son los potenciales efectos secundarios. O por qué otras cosas podría, la diferencia entre una y otra vacuna, si son seguras o no. Entonces, esto hay que decirlo con absolutamente todas sus letras y sé quienes nos están viendo, nos están escuchando a través de la radio. Es clave que nosotros hagamos una lógica de vacunación, no solo por nosotros mismos, sino que también por el resto de la comunidad. Es también un acto de solidaridad. Y la vacuna que se está ocupando en nuestro país es una vacuna absolutamente segura, es gratuita y es voluntaria. Eso es clave que también nos ayuden los medios de comunicación a difundir la necesidad de vacunarnos para salvar vidas, para honrar también a todos aquellos que partieron producto de la pandemia y no solo por el presente, sino que también por el futuro de nuestro país. Muchas gracias, ministro. También yo quisiera enfatizar que el lanzamiento de esta campaña comunicacional, que será mucho más poderosa a partir de la próxima semana, es con la finalidad de convocar a todas y a todos. Queremos, bajo una misma visión de país, transmitir que las vacunas salvan vidas. Y queremos que, tanto los líderes de opinión como los políticos, de gobierno, de oposición, oficialismo y oposición, todos los sectores, las universidades, los centros de estudio, colegios profesionales, medios de comunicación, sociedades científicas, colegios profesionales de diferente índole, no solamente de la salud, funcionarios de la salud, sociedad civil, jóvenes, mesas sociales y expertos, incluso las juntas de vecinos, la comunidad entera debe sumarse a esta campaña para que logremos la meta que ha fijado el presidente a fines de junio, lograr vacunar al 80% de la población susceptible del país y a fines de marzo, ojalá Dios quiera vacunar por lo menos a 5 millones de personas. Para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias, Ministro Belolio. Yo, solo por último, agradecerle, Ministro París, en su nombre también a todas las personas del MISAL, de las redes, de las APS, es decir, de la atención primaria, salud a los alcaldes, alcaldesas, a los Ceremis que han estado trabajando sin descanso para que esto pudiese ser realidad. Y que, como decíamos al inicio, obviamente pueden haber algunas dificultades que, por supuesto, que vamos a solucionar de forma que podamos alcanzar esa gigantesca meta que son esos 5 millones de personas vacunadas. Es muy importante porque en esta época proliferan a veces fake news o mitos que las personas se informen a través de los canales oficiales. Por eso es que hemos dispuesto esta campaña que ya está activa arriba en la página web gov.cl.com.vacuno, que va a tener una activación de redes sociales, de radio y también de prensa escrita para luego, tal como decía el Ministro París, probablemente durante las próximas semanas también hacer una campaña de televisión. Es muy importante que haya masividad en la vacunación, que estemos enterados de que es segura, de que es gratuita, que es voluntaria, pero sobre todo que esas vacunas salvan vidas. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria.